Ya a punto de finalizar, el gimnasio de la Universidad del Comahue, que construye en su totalidad la provincia de Río Negro, con fondos propios, enclavado en el barrio La Cumbre, en San Carlos de Bariloche, ante este marco imponente y este paisaje. Y, para recordar, el CRUB, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue, tiene como especialidad educación física con orientación en montaña. Es por eso que el gobierno de Río Negro, junto con el rectorado de la universidad, decidimos la construcción de este gimnasio. El terreno es de la universidad. Y, bueno, la verdad que es una hermosa obra, un 2.200 metros cuadrados de superficie. Tiene la superficie para todos los deportes bajo techo, tanto volei, básquet y handball, con vestuarios para visitantes y locales, con vestuarios, con baños públicos, cocinas, bueno, depósitos. Todos los servicios que necesita, inclusive para recibir espectáculos y para generar competencias de toda la provincia y competencias nacionales en un lugar como este. Y en San Carlos de Bariloche, que tiene esta vocación de recibir turistas, visitantes. Así que, bienvenida a esta gran construcción. El Ministerio de Educación va a tener también sus horas. Los chicos de todas las escuelas van a poder venir a hacer sus clases de educación física. Pero, por sobre todo, también las competencias, los torneos escolares de toda la provincia para llevarlo acá adelante, en conjunto con el Ministerio de Educación y con la Universidad de Comahue. Esto es, la obra pública no se detiene, dice nuestro eslogan. Y generamos empleo, generamos estas grandes obras. Las necesitaba Bariloche, así como el gimnasio de la Escuela de Lera. Este gimnasio, superficie cubierta bajo techo para la práctica deportiva, metros cuadrados para el deporte, es una de las consignas de esta gestión. Y, bueno, con la gobernadora Carreras estamos, la verdad, que orgullosos de esta gran obra que está a punto de finalizar. Y con todo el equipamiento, no solamente el edilicio, sino también el mobiliario, listo para cuando lo inauguremos, se comienza a usar. Aproximadamente 220, 230 millones de pesos de inversión, desde el momento que empezamos a hacer la gran excavación, estamos en un lugar tipo de montaña, con todo el equipamiento que se necesita, que se merece, bueno, instalaciones de gas, equipos de calefacción, cisternas contra incendio, todo lo que se necesita. Y en un plazo aproximado, en la última quincena de junio, si todo sigue así, con este ritmo de obra, estaríamos para inaugurarlo. Los chicos del CRUP están preparando una linda movida para el día de la inauguración, así que, bueno, no solamente para ellos, sino para toda la comunidad de Barirolche. Una alegría enorme haber sido parte de este proceso y haber logrado este hermoso gimnasio.